Música Me dieron a dar, cada vez que parar Yo no soy mono del hambre, que cuerdas le pueda dar Yo no soy Juan de Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguilillas Ahí los gallos son finos, y las muchachas bonitas Ya no gastes de ganarés, ni destrozando mis pistas Yo soy una nave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Además del día que caiga, caerán muchos de allá arriba Y la gente de Jalisco esta noche, salud Y la gente de Michoacán, ándale Porque así les convenía, ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Y al despagar esas cuentas Por uno de los traidores Tuve un fracaso en Uruguay También mi linda borrada, me falló Ay amor, salgo a Dios Yo soy Taraz, mi objetivo Pronto les daré su pago Yo no gastes de ganarés, ni destrozando mis pistas Yo soy una nave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Además del día que caiga, caerán muchos de allá arriba ¡Gracias por ver el video!